Cuando yo terminé mi tesis doctoral como especialista en medicina legal y forense, no tenía absolutamente nada que ver con el ADN. Estuve en Alemania, estuve en Estados Unidos y tuve la suerte, porque es una suerte por la edad que tengo, porque coincidió que justamente en el momento en que yo empezaba a trabajar es cuando empezaba a usarse el ADN por primera vez, con lo cual me convertí en uno de los pioneros en este mundo y conocí a la gente que luego han sido y siguen siendo los líderes en la identificación. En los casos de personas desaparecidas, cuando pasa mucho tiempo, las familias lo que tienen es una angustia permanente, lo que se llama el duelo no cerrado por parte de los psicólogos. Ahí es donde la ciencia forense y donde concretamente el ADN, la genética forense, puede ayudar. En materia tecnológica y de investigación, realmente nosotros no tenemos nada que envidiarle al FBI ni a nadie. Ni ellos resuelven más casos que la Guardia Civil o que la policía, ni ellos tienen mejores expertos, ni ellos tienen mejores tecnologías. En ese sentido somos bastante equiparables, pero hay que decir que España desde el punto de vista policial y criminalístico es que está a un nivel muy alto. En este momento estamos desarrollando un programa que se llama DNA Pro Kids, la traducción podría ser el ADN para los niños o por los niños, que es un programa de identificación genética de menores desaparecidos, de menores no identificados, pero no menores que han fallecido, sino niños que están sin identificar, que no se sabe quiénes son y que están normalmente en acogida, en orfanatos, en albergues, en casas juveniles, casas infantiles, se llaman de mucha manera, en diferentes países del mundo. Como director del centro me siento muy orgulloso de que seamos capaces de tener en un lugar concentrado una cantidad tan grande de científicos de alto nivel con datos objetivos. Esto no hay que verlo de manera hacia adentro, como una introversión y decir qué buenos somos y qué bonitos somos. No, se está haciendo un gran trabajo que está beneficiando a muchas personas y que va a beneficiar, y ya beneficia de hecho, al conjunto de la población.